Jorge Cuello, desde Traslasierras, directo a Córdoba, para participar del ciclo de diálogos nacionales. Bienvenido, Jorge. Gracias, querida. ¿Cómo es un día de Jorge Cuello allá en Las Rosas? Qué pregunta, Mario. Mirá, en realidad yo me fui a Las Rosas a vivir una vida que no se midiera con días. Me iba porque estaba hasta las tetas de la ciudad y me parecía que estaban creciendo los últimos tres niños. Y lo que pasó en realidad fue que allá no tuve ningún tipo de inserción. Es decir... ¿Por qué? Y porque agresté y tranquila. Entonces caí yo y dijeron, ¿qué? Y fue muy copado porque caí como corresponde. Yo no caí y hice un museo, hice un museo de arte Comevirón, ahí encima a 20 metros de la... Comevirón. Comevirón. ¿Por qué Comevirón? Ante tamaño rechazo de parte de mis escoterráneos, nuevos escoterráneos, yo dije, yo acá tengo que presentar la chapa de algo. Y se me ocurrió utilizar un concepto que habíamos armado en la época de que yo recién llegué a Córdoba y estaba la dictadura y teníamos los cines de arte ahí en Luis Fuerza. En esa época nació el concepto de Comevirón. O sea, los Comeviromes son los indios peritos mercantiles. Que en realidad lo único que te entrenan es para... O contás plata de otro o terminás haciéndole alguna manufactura. Pero en realidad jamás yo vi que siguiendo ese palo, con esa información, vos podés llegar a algo propio sobre todo. En arte, el concepto de lo propio es la razón de ser del artista. Es decir, un artista puede copiar hasta que se enteraron que copió, entonces después nadie le compra cuadros, ya copiás, lo que sea y se le acaba. Un artista necesita encontrar su propia casa del arte. Y esa no es una tarea fácil porque en realidad siempre está condicionado a ser uno un emergente social y luego en realidad transformado en un elemento político. O sea, si vos caes a un pueblo y de pronto llegás y decís... Teatro, un museo teatro que me vieron. Y les mandaba unas puestas en escena, qué sé yo, con cosas que yo lleva de acuerdo a instalaciones de recitales. O sea, era alto vuelo. Les llevé un momento, les mostré todos los originales de la revista La Masa, por ejemplo. Que empezó como a involucrarme de una manera muy ad hoc. ¿Y lograste incluirte? ¡Oh! Sí, más vale. Sí, sí, más vale. Es decir, en realidad desde un lugar muy particular. Es decir, no es que me quieran. No. Pero está bueno, ¿viste? Porque tiene que haber un malo en la novela. Siempre me coparon los malos en la novela. Y después lo fue cambiando y en realidad nunca hubo una situación que me contuviera económicamente. Si no, yo estaría a full en eso. Y todo el tiempo añoro con la posibilidad de tener, qué sé yo, algo, un metro cuadrado para plantear el choclo. O sea, un lugar donde de pronto me pertenezca a un espacio y a partir de ahí yo pueda montar y plantear mi comunicación con el mundo. Cuando yo te escucho, pienso que vos todo el tiempo estás pensando en imágenes. Yo casi no pienso en palabras. Es decir, mejor dicho, las palabras mismas en realidad son prácticamente gráficas. Es decir, cuando yo le dije, yo fui manzán muy pendejo. O sea, yo estaba en la escuela de arte, entré así, porque llegué en realidad de Oliva a estudiar medicina, acorda, un desastre. Con lo más loco que puedo haber hecho en mi vida que es pensar que como nací en Oliva, o sos loco o sos psiquiatra. Yo aprendí a dibujar con los muertos. Mirá que interesante. Claro, boludo, disecábamos cadáveres. ¿En serio? ¿Cómo que te debes meter a esta edad, boludo? No, 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 tenías la virtud y eso y abrías así, ¿no? Y decías, esternocleido mastoideo. ¡Ah, maravilloso! Era muy impresionante. Y encima lo más loco era que eran locos de Oliva. Y yo era de Oliva. O sea, yo disecaba... A tu escoterraño. ¡Sí, mi amor! ¡Ah! ¿Cómo te vas a olvidar de lo que estás viendo? El mejor dibujante del mundo. Fue como si se me metió así toda esa cosa y a su vez esa desacralización, ¿no? Es decir, yo soy un hombre educado en la iglesia. Mi padre era sacristán de la iglesia de Oliva. Y le conocía todos los entreveros, los curas, ¿viste? Y me hice muy amigo, incluso, del curasalto, Trinidad Fabio Berraiz, que me recitaba el archilazo de Vega, lo tenía 10 años. Con cien cañeros por bando, viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela. Un velero argantín. ¡Ay, no! Me decía, yo me goreñé de un ángel, ¿sabes? Yo tuve esa posibilidad de poder en la vida acercarme al arte desde sitios muy profanos. Y a su vez de un gran contenido espiritual. Creo que profano en realidad porque tuve que... Hace cualquiera para poder vivir del arte. Bueno, cualquiera sería. O sea, suponete en el 73, yo estoy militando en la juventud y veganista, ¿no? Y teníamos un contacto en Córdoba que desaparece, el Bachi Gómez. Y ya teníamos nombres de guerra para ir a pelear a Tucumán. Y eso siempre es como que me pareció a mí la forma más peligrosa de arte que practiqué. Que es cuando uno se juega en la vida, en el arte. Yo me engancho, me enrolo y después de leer Ernesto Cardenal en Cuba, porque todo lo que era... Como yo me había informado en un lugar católico, y de pronto que un cura católico fuera una persona que... Te contaba cómo fue Cuba después de la Revolución, vos querías que en todos los lugares pasara eso. Y en alguna medida, yo desarrollo mi adolescencia en un momento en el cual era maravilloso ser adolescente. Es como si todo el guión estuviera hecho para nosotros. Hasta los pantalones Oxford. Y después se hizo la noche. Y ahí, mamita, te lo quiero ver, ¿no? Ahí se hizo la noche, en pleno día. Jorge, tus obras tienen un enorme sentido del humor, pero ¿cómo haces para hablar de cosas trágicas con ese sentido del humor? O sea, fui creciendo en realidad, mirando la realidad y cagándome de la risa. Creo, fijate, que existe una cosa que se llama resiliencia, ¿no? La resiliencia es la posibilidad, en definitiva, de poder cambiar los signos, ¿no? De negativo a positivo, sería como cambiarle el pH al alma. Entonces, en alguna medida, el hecho del humor como herramienta hace de que se activa como una endorfina. Hay una química que te provoca una cosa. Es decir, yo hasta he incorporado ahora... Cada vez que hay algo muy dramático, ¿me entiendes? Hay un punto en el cual realmente todo el mundo se tendría que dar una risa porque... Porque, o sea, salvo la muerte, que es el fin de esto... Lo inevitable. Lo inevitable. El resto... Y bueno, lo que tiene muchas formas de verse. Es hasta un síntoma de la inteligencia. O sea, no me puse a ver quién era el que dijo eso, pero hasta esas cosas se han llegado a decir del humor. Cuando pensás en los niños para hacer obras, ¿qué imágenes pensás? ¿Cómo te inspirás? Mirá, yo ejercité el tema de los chicos... Apenas me separó el más grande mío. Tenía dos años y medio, tres años. Y me fui a ver el campo. O sea, una cabana. Y ahí cae con Miguel yo como ofreciéndole su nueva vida. Fue re fuerte porque intenté empezar a comunicarme gráficamente con él. Y fue tan fuerte que me acuerdo que... Le pinté un mural. A todo esto, hacía muy poco haberme separado. Le pinté un mural en su pare. Y lo tuve que tapar porque el loco lo movilizaba tanto que el loco no podía dormir. Entonces ahí empecé como a darme cuenta de lo que se estaba hablando. Hay muchos, y más conocí en Buenos Aires muchísimos ilustradores. Trabajé en todas las editoriales respectivamente en Buenos Aires. Y para nada ninguno tiene el viaje que yo tengo. Es decir, yo tengo un viaje de niño. Es más, soy re caprichoso cuando trabajo. Soy hasta tiene insoportable. Pero la única que me peleé fue con la Marina Walsh. Pero llegué a dibujarla de vieja. Le hice el último libro. Entonces ahí en un punto sentí que lo había conseguido. Que todo eso que me había costado 30 años. Había conseguido un lenguaje, ¿entendés? Una cosa que le hablaba a los chicos como si los chicos fueran ellos. Y la mayoría se apropió. O sea, las experiencias del museo de los niños, por ejemplo, son increíbles. Es decir, inventé un bicho que era el Comekakun. Y el Comekakun era un lugar que se comía la mierda de la humanidad. Y estuve con una que no tenía necesidad de hacerlo, pero que vino y me dijo, loco, yo dibujé el miedo y nunca más. Mira, los niños son un canal. Los niños son otro mundo. Jamás les daría clase a niños. Fui a una sola vez. Me invitaron de la escuela primaria. Saqué a todo de la escuela. Y la saqué. Y no, 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 no. Me corría en los maestros atrás. No, todo de la escuela. ¡Ah, martel de la escuela! ¡No, no, no, no! Y me subo arriba de la mesa del desayunador, del comedor. ¡Tres minutos! ¡Quiero 20 tribus armados! ¡20 tribus armados, viejo! Y lo saqué el pato y ahora se ponen en círculo. Y se empezaron a pintar, chabón. Estuvieron como media hora transformándose. Yo ya los había transportado. Y estaban por pintar las aventuras de la selva de Bambal Miranda. Y cuando estaban todos puntos de la melo, cayeron en el anjil este, me lo dieron a tomar leche. ¡Ah! Lo que pasó afuera fue una obra de arte. Y viene la maestra a cortarnos la onda de la obra de arte para tomar la leche, que la tomamos aburriazos. ¡Espera un rato para tomar la leche! No, no, me dijo la directora, me dice, disculpe, no, cuello, nosotros no tenemos ese nivel de concepción del arte. Nosotros que no enseñamos, que no se salgan de la línea, ¿viste? Ah, concepción del arte. Por eso me parece una girada que en realidad se practique de esa manera el arte en la escuela. Yo no estoy de acuerdo, es decir, no es que yo diga que no tienen que estar en contacto con el arte. No estoy de acuerdo de que la currícula sea la misma, que se rija por los mismos metros. O sea, creo que una de las necesidades fundamentales del arte es ser libre. O sea, creo que esto que les cuento surgió porque en realidad yo le gané al sistema por milésimas. Porque si yo hubiera contado, escrito, pedido permiso para hacer esto, esto no se hace jamás. Siempre la sociedad lo plantea en términos de garantizar los derechos de expresión, que sería ponerle tener talleres de plástica en todos los colegios. Pero es que es un eufemismo, ¿no? Nadie necesita que te ayude a expresarte. Lo que se necesita es que te ayude a trascender. ¿Es posible de alguna manera colaborar con la memoria que tenemos? ¿Qué es la fotografía colectiva a través de lo que ustedes hacen? Bueno, en principio la fotografía tiene mucho que ver con la memoria, tanto la individual como la colectiva. Es decir, conocemos nuestra historia a partir de textos e imágenes. La imagen tiene un lugar importante, cada vez más importante en esa narrativa o en esa percepción de lo que tenemos como historia. Y que el lenguaje visual, el lenguaje de la imagen, permita transmitir cualquier idea. Prácticamente es un lenguaje central en la comunicación contemporánea y por supuesto lo es también en lo que tiene que ver con la memoria. Veo en vos que es muy prolífica tu visión acerca de esa memoria. Desde los chicos de la Escuela Nacional hasta lo que he visto que haces en otras partes del mundo, es realmente emocionante. ¿Pudiste encontrar una forma de surfear ese dolor serial? El archivo personal, el archivo colectivo, el archivo de imágenes en general contiene un montón de secretos y un montón de claves para entender la historia y para entenderse uno mismo. Si uno bucea, si profundiza, profundizando en varios puntos de varias fotos uno puede encontrar prácticamente la explicación a muchos temas que no están escritos en la historia oficial o que no están narrados, digamos, en textos y que trabajándolos en la imagen se pueden interpretar y se pueden extraer de ellos una cantidad de sentidos, significados y contenidos emocionales que se pueden resignificar a través de una intervención, a través de una frase, a través de una manipulación de esa imagen, transformando entonces todo ese conjunto de ideas que la imagen contiene en algo legible y en algo más abierto. Es decir, como ser la foto de mi clase, que no es más que una clase más, pero que al estar resignificada a través de una intervención representa a lo desaparecido de mi clase, lo desaparecido de mi promoción, de mi generación, del país, del mundo. ¿Y tenés proyectos así de estructuras que contengan esa información? ¿Pensás en libros, en muestras? Sí, sí, tengo varios proyectos en este momento. 1968, El Fuego de las Ideas, que es un proyecto con fotografía de 1968 en distintos lugares del mundo. Cada una de estas imágenes, que es elegida con mucho cuidado por su contenido visual puramente iconográfico, es trabajada con una intervención rescatando lo que se estaba pidiendo en ese momento, en ese lugar. Todas ellas se muestran juntas y constituyen como una sinfonía de lo que estaba sucediendo en ese momento en el mundo. Y el otro trabajo es un trabajo sobre migraciones, en los que hay tres niveles de archivo. En el primero están las fotografías de archivo de mis abuelos en Rusia y cuento la historia de esa inmigración, que es la mía, de alguna manera. Después hay un segundo nivel, en el que cuento la inmigración mía cuando me fui al exilio a Barcelona en los años 70, 80. Y finalmente, y por primera vez, utilizo fotografía de archivo contemporánea, es decir, licencio imágenes de la agencia EFE, las intervengo y con esas imágenes hablo de los migrantes en el Mediterráneo hoy. Todo se utiliza o forma parte de una narrativa. Mi intención al trabajar con la foto de archivo y al trabajar con arte en general es generar una reacción emocional en el que ve, es decir, producir una comunicación que despierte algún tipo de sentimiento, algún tipo de identificación. El arte que no emociona no es arte. En ese sentido, ¿qué rol ocupó el arte? Tanto específicamente la fotografía que vos hacés en esto que fue la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria de los últimos años. La fotografía para mí, digamos, me llevó a una militancia en derechos humanos, porque el trabajo este de buena memoria, el de los desaparecidos de mi colegio, tuvo bastante repercusión nacional e internacional. Hubo una demanda de esa exposición que se mostró por todo el mundo. Yo entonces tuve que, de alguna manera, militar acompañándola para contar lo que esa fotografía decía. Esa fotografía llevó a un grupo de exalumnos del Nacional de Buenos Aires y de familiares desaparecidos a tomar una iniciativa pública, que fue la creación del Parque de la Memoria de Buenos Aires. Ese parque ya tiene 20 años. Una cosa lleva a la otra. De todas formas, le quería preguntar a Jorge en su pintura cómo él incorpora la temática de la memoria, de la que hemos venido hablando. Mirá, yo me ejercité mucho, en realidad, con el tema de los chicos de la calle de la Luciérnaga en Córdoba. Porque, en definitiva, me parecía a mí que lo que se estaba perdiendo en toda esta situación es algo como un concepto que me dijo el director de la revista Madrid. ¿Te acuerdas de la revista Madrid que existe en un momento? Bueno, estuve una vuelta en mi taller y él me preguntaba por qué yo no era conocido, ¿no? Yo tengo 58 años, bueno, en ese momento no sé, ahora tengo 40. Y él me decía que en Argentina él sentía que estaban acostumbrados a desaparecer. Y, bueno, y en alguna medida me resultó muy familiar y común, y lo practiqué cada vez que pude, el hecho de utilizar el espacio que yo tenía en esta revista que venden los chicos de la calle, para en alguna manera todo el tiempo estar fortaleciendo conceptos que tenían que ver con, en realidad, ideales que existían, más allá de este tema de la militancia, de la dictadura, sino el tema de las Malvinas, ¿no? El tema del hecho de relacionarlos con un movimiento que acá se está haciendo muy fuerte, que es el movimiento de la gorra, ¿no? O sea, el hecho de la portación de rostro, ¿me entendés? Es decir, existen situaciones en realidad de la pérdida de memoria del concepto que significa la humanización del hombre, ¿no? Es decir, el hombre mirando su problemática es un lugar en donde al olvidarse, al que de alguna manera uno lo acostumbra a desaparecer, gente, desaparecen los valores y desaparece todo. Ese es, como te diría, mi último lugar de trabajo para el tema, ¿no? Ahí estoy. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, en cualquier momento nos volvemos a encontrar por Córdoba, entonces, con alguna nueva obra. Gracias por el contacto. Muchas gracias. Creo que, de no ser por esa idea de la noche de los museos, en Córdoba tampoco había mucha gente que hubiera entrado a todos los museos que entró, ¿me entendés? Porque de pronto hay determinadas mecánicas que funcionan. Y el tema, en principio, es tener una buena mercadería que ofrecer y después, sobre todo, despabinar cómo ofrecerla. Y ahí yo me di cuenta, porque hace cinco años, de que la solución era Facebook. Cuando recién empezaba como a masificarse, ¿no? Colgamos un cuadro y en 15 minutos venimos un cuadro. Claro. Y dijimos, a partir de este momento, que instalada... Esta es la vía. Exactamente. Y a partir de ahí es la única forma que yo tengo, sería de... de realidad, de poder seguir creando. Porque sobrevivir, sobrevive cualquiera. El problema en arte es que, salvo en la época de los mecenas, sería, ¿no? La gente nada más paga el hecho consumado. Nadie paga el laboratorio. Yo, la única muestra de una calidad, ponerle... de museo, fue cuando me invito a... Marcella Santanañá me invita a hacer la muestra en Género Pérez. Y yo le planteo que no tengo materiales. O sea, que yo pinto con látex, con lo que me sobra de las obras. No tengo soporte. Nunca trabajé con bastidores. Y entonces, yo compro así, esa gabardina negra, que me andaba antes de 5 metros de gabardina negra. Y a partir de ahí, tuve por piacio a una librería y le dejé un poco de cara. Claro. Hay uno que me mató la cabeza que se llama Blanco Iridescente. Era como ver el Blanco Iridescente. Y hasta ese momento no lo había visto nunca en tu puta vida, ¿viste? Y eso ya te está contando un viaje que es otro viaje, que no es el mismo todo. Es un viaje que tiene Blanco Iridescente. Una imagen que vos piensas que te haga feliz. Me hace muy feliz mi hijo. Sí, yo creo que sin ellos no estaría vivo. Sin ellos, este compromiso que me atribuye hacia los demás no existiría, porque en realidad creo que todo el tiempo he sido movilizado por la necesidad de conectar con ellos. Te agradezco, te agradecemos muchísimo que hayas participado de este ciclo de Diálogos Nacionales. Gracias por venirte hasta Córdoba. No, por favor, gracias a ustedes por haberme traído. Un gusto. Gracias. ¿Qué ves acá, Jorge? Un viejo curado. Un viejo curado. Muy bueno, muy bueno.